Voy a hacer el avance, pero mira, les dejo aquí mi teléfono y la ven. Bueno, gente, como siempre, gracias por estar ahí del otro lado, por apoyarnos y por vivir un poco lo que nosotros vivimos y hacernos así. Esto que somos, hay que ver con ustedes. Así que, muchísimas gracias. Ay, Dios mío, están insultando a la muchacha también. Bueno, es que hay amor y odio para todos. Y a todos ustedes, gracias a los que se han sentido ofendidos. Una sencera disculpa a los que se han divertido. Qué bueno. Y a los que nos entienden, qué bonito. Y a los que no, pues qué pena, pues aquí vamos a seguir.